Cuando caí por mi décima ocasión Pude probar el mal sabor del dolor De no saber ni cómo hacer Para no sentirme mal por no saber perder Cuando pide a mis amigos a alejarse Pude saber que poca gente iba a quedar Si yo me quedo con lo que me dieron Y agradezco lo bueno y lo malo Y aunque alguna de esas no nos entendí Que unos otros vayan a vivir Solo quiero que sepan que yo les deseo lo mejor ¡Eso! Todo lo de ayer ahí se quedó Ya no soy aquel que siente rigor En esta aventura llamada vida Entiendo que hay bajadas y que hay subidas A veces me va bien y a veces mal Y mi pecho un día se va a apagar Con sed no sufro mejor a poesía Y agradezco de lo que estoy hecho Y aunque alguna de esas no nos entendí Y aunque alguna de esas no nos entendí Tomamos y contamos a Dios Todo lo de ayer ahí se va a apagar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con cariño para todos ustedes! ¡Gracias!